Resulta que ha sido designado asesor en el Ministerio de la Mujer. Ja, ja, ja y tres veces ja. ¿Cómo así? ¿Cuál es su conocimiento? Rosario Sassieta, exministra de la Mujer, precisamente, nos lo va a contar para saber de qué estamos hablando. Adelante, Rosario. Rosario Sassieta, con nosotros. ¿Cómo estás, Charo? Bienvenida. Gracias, Jaime. A ver, me has traído, diligentemente, muy ordenada y aplicada tú, en tamaño, además, que mi presbicia pueda leer, o me deje leer, la resolución ministerial del día de ayer, en la que se designa el señor Beder Ramón Camacho Gadea en el cargo de confianza de asesor número dos del despacho viceministerial de poblaciones vulnerables en el Ministerio de la Mujer. ¿Qué hace alguien en el Ministerio de la Mujer cuando es asesor dos del despacho viceministerial cargo de confianza? Bueno, en primer lugar, mi repudio a este nombramiento. Nosotros estamos siendo testigos del desprecio que siente el Ejecutivo por las mujeres y por las personas vulnerables. Y digo esto porque no puede ser posible que se use a una ministra, y lo digo así con todas sus letras, para contratar a un exfuncionario del despacho presidencial investigado por la Fiscalía y que no tiene ningún conocimiento del tema. Como sabes, puede ser que lo tenga por ahí y no nos hemos enterado. Lo he revisado. Ya. Y según los requisitos para ser asesor dos, en el despacho del viceministerio de poblaciones vulnerables, porque hay dos viceministerios. Sí, mujer y poblaciones vulnerables. Es el despacho donde están los niños, los ancianos, donde tienes que tener, pues... La gente desprotegida. Desprotegida. Entonces, queda claro que este nombramiento necesita ciertos requisitos. ¿Cuáles son? A ver, yo te voy a empezar por decir de que esta persona... ¿Quién es? Según su currículum. Uno es abogado en una universidad en Chimbote, en Los Ángeles, creo que se llama. No sé si ha sido autorizada por su NEDU o fue... No sé, pero es una universidad que queda en Chimbote. Dos, él es experto en archivo y trámite documentario. Ya. Ya. Tiene algunos años de experiencia, ha sido su prefecto de Casma. ¿Su prefecto de Casma? De Casma. Su prefecto, un ciudadano que, digamos, en ese momento, me imagino, que representaba al Ejecutivo en el orden interno. Y luego ha estado como subsecretario del Palacio de Presidencia. Entonces, se necesita, se necesita dos años de experiencia, experiencia, dicen, para poder, requisitos mínimos y competencias para este cargo que le han dado al señor Beder Camacho. Uno, experiencia específica de dos años en las funciones a desempeñar en el sector público. Es decir, tiene que tener dos años que conozca que haya hecho algo sobre las poblaciones vulnerables. Lo que se sabe es, de acuerdo a lo que has leído, como experiencia que tiene el señor Camacho, es encargado del almacén, el almacenero de Palacio de Gobierno. Y archivo. Y archivo. Así es. O sea, para almacén, perfecto. Bueno, era más de algún, hace algún tiempo. O sea, que era almacenero, ¿no? Entonces, no tiene la experiencia, no tiene la expertise. Y habiendo tantos profesionales, tan expertos en estos temas, se escoge a una persona que uno de los requisitos es proactividad e integridad, inciso G. Proactividad. E integridad. Integridad. Pero ahí hay un problema, pues. Ah, no sé, pues. Porque está investigado por la Fiscalía. Entonces, ¿qué le pasó a la Ministra? ¿Somos el basurero del gabinete? ¿Eso es lo que es el Ministerio de la Mujer? No somos el basurero del gabinete. O le impuso, pues, a... ¿Perdón? O le impuso, quizá. Estoy tratando de entender. Mira, cuando tú... Hace un puesto por el presidente. Cuando tú asumes una función pública y te encargan a ti una cartera, tú no puedes ser genuflexa. No puedes ser genuflexa. No te pueden imponer. En nada, digamos. Bueno, estamos hablando de esto en nada, en realidad. Tú no puedes ser genuflexa ni ante el dinero, ni ante el poder. Uno tiene que ser recta con principios que realmente te lleven a actuar siempre bien. Entonces, la pregunta es, ¿este nombramiento que tú tienes, esa resolución, la OGA, lo ha firmado? La Oficina General de Administración. Ah, todos los que son responsables en la contratación de esta persona, ¿la han firmado? Porque realmente yo no entiendo cómo una persona que está siendo investigada, pero que no solamente eso, sino que tiene las características de almacenero, como dices tú, en el tema de archivo. Trámite documentario, archivo. ¿Quién ha puesto su visto abuelo? Oficina de Atención al Ciudadano, mira. Gestión documentaria, jefe de trámite documentario. Y de ahí tiene que ver, en este cargo dices, asesorar además al viceministro o viceministra sobre poblaciones vulnerables. Tengo aquí y lo apuntamos, yo soy chancón. ¿Qué debe hacer un asesor 2 del viceministerio de poblaciones vulnerables? ¿Qué debe hacer? Te he puesto 3 nada más, porque eran muchas cosas. Uno, asesorar en asuntos requeridos por la alta dirección. Proponer respuestas para absolver consultas, emitir informes, emitir opinión sobre proyectos en temas relacionados con su especialidad. O sea, va a emitir proyectos y va a emitir respuestas sobre su especialidad, que es el archivo. ¿Por qué de lo otro? O el almacén. O el almacén. Tercero, proponer proyectos de medidas legislativas. Hame el favor, Jaime. Elaborar documentos técnicos para conferencias. Esto es un favor político. Y yo me niego, repudio, que nuestro Ministerio de la Mujer tenga, uno, carácter político y, dos, sea un buzón de favores políticos. Eso no se puede permitir. Ahora, esto se puede deshacer, evidentemente. Si es un cargo de confianza, lo que tendría que hacer la Ministra de la Mujer es decirle, oiga, lo siento mucho. Me he dado cuenta que esto, francamente, no va, así que gracias. Ahora, podría estar condicionado, porque como se cambian ministros aquí de una manera, podría estar condicionado. Bueno, lo que no te pueden condicionar es la dignidad y la esencia. Exacto, exacto. Entonces, si yo le pido a la Ministra que evalúe, o sea, creo que es joven y no merece un maltrato, pero tampoco la ciudadanía merece genuflexión frente a esto. Claro. Ella tiene que sacarlo, porque no cumple con los requisitos. Ni uno. Ni uno. Bueno, aquí está, ¿qué debe hacer? Ahí está, ahí está. ¿Qué debe hacer él? ¿Podrá hacerlo? Y aquí están los requisitos. La verdad, este... Sí, pues. Ahora, ha sido... Estoy tratando de exprimir, encontrar alguna... Universidad Privada Católica de Los Ángeles de Chimón. Esa misma. Esa misma. Él terminó abogacía allí. Claro. Pero, a ver, ha sido director de la Oficina de Atención al Ciudadano. Y gestión documentaria del despacho. Ya. No sé. Pero medidas legislativas, ¿por dónde? Elaborar documento técnico para conferencias. Oye, va a tener que hacer discursos para conferencias internacionales. Internacionales. Dios mío. Responsabilidad y el almacén. Ahora, cursos. No tiene una... Bueno, esta universidad, dices, ¿no? Sí. Pero ahí tiene un diplomado en administración pública, organizado por la Universidad de la Universidad de la Universidad de Escarrión. Especialización en Ofimática y Redes. Instituto Superior Pedagógico Privado América. Logística y Almacenes organizado por el Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa. Organizado por el Instituto ABC Informática, gestión y documentación. Bueno. Sí. Con 1.437 niñas madres el año pasado. Cada día cuatro niñas dan a luz entre 10 y 14. Con tantos feminicidios, con tantos ancianos que necesitan apoyo. ¿Necesitamos qué? ¿El almacén? No, pues. Eso no cuadra. Por eso es que realmente uno se siente, no sé si frustrado, pero estamos aquí dando la batalla. Porque, ministra, usted tiene que reflexionar. Esta persona no puede seguir allí. El Ministerio de la Mujer no puede ser un basurero de gabinete. No puede ser. O sea, es la cenicienta. Es ahí. Pagando favores, pues. No puede ser, pues. No, pagando favores. Ahora, el Ministerio de la Mujer está también en esta encrucijada de que le quieren cambiar el nombre, ¿no? Bueno, nos pusimos de acuerdo todas las exministras y firmamos el hecho. A no ser, digo yo, que este señor haya entrado para cambiar el nombre. No sé, yo, la verdad, porque no hay ninguna justificación para que esta persona esté allí. Y mira, mira, Jaime, ayer, yo tengo una pequeña secuencia televisiva, tú ya lo sabes. Ayer he tenido a una mujer que viene con su billete desde Oxapampa, adentro, en Palcazo, a decirle, doctora Sassieta, una niña de 12 años ha sido violada por su abuelo. Ay, qué rosa. Y es de una tribu, perdón, de una comunidad nativa. Y me dice, doctora, las mujeres no tenemos ninguna defensa. Y sabes lo que ha el cornecha, que es el jefe de la comunidad, está haciendo campaña política, caminando con los dirigentes políticos. Y la persona ha dicho, bueno, ha dicho los 12 dirigentes, varones, todos, que la nieta se case con el abuelo. Esa es la solución. Entonces, es una cosa que realmente... Descomunal, ¿no? Descomunal, descomunal. Rosario Sassieta ha sido ministra de la Mujer y ha estado con nosotros esta noche. Yo quería decirte que hay una segunda caravana legal. El día de la primavera, el 23 de septiembre, estamos en Flor de Amancaes, en la Loza Deportiva, número 13. Ahí vamos a estar con el Poder Judicial, con Zunacil. Estado de Canadá siempre es bueno. Sobre todo porque es viernes. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Rosario Sassieta con nosotros.